Sigo quemando los días, estoy escupiendo hacia arriba Si no tengo zapatía, no me puedo dormir Sigo batiendo mi vida, no me importa, no hay salida Si no soy lo que quería, sabe, nunca lo fui Si eso que pasa ya lo borré A base de ver, soy un par de Alepe No me olvido de lo mío, siempre fiel Chico, dos, tres, dos, tres Mira mi cara, agujero marcada, dime qué ves vos Por la mañana, fría miradas, matando el dolor Tres arcadas, zapas manchadas, besos y licor Money on my mind, no love Mira mi cara, agujero marcada, dime qué ves vos Por la mañana, fría miradas, matando el dolor Tres arcadas, zapas manchadas, besos y licor No love, no love Oh 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 ¡Gracias!